El Tribunal Constitucional Local de Coahuila dejó sin efectos la reforma a la Ley Electoral del Estado aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado, debido a que no se procuraron los tiempos necesarios para que los cabildos de los municipios pudieran analizar la reforma. Dicha reforma estipulaba que para la elección de la gubernatura de 2028, los partidos estaban obligados a postular a una candidata mujer, lo que señalaron el PAN y Morena como una vía legal para que el Instituto Nacional Electoral no obligara a los partidos en Coahuila a presentar a una mujer en el proceso del 2023, favoreciendo una hipotética candidatura del actual secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez, y por la cual se le apodó Ley Manolo. Sin embargo, la consejera del Instituto Electoral de Coahuila, Leticia Bravo Hostos, señaló que aún no está claro si esta resolución local implica que el próximo año tenga que haber candidatas mujeres. La Suprema Corte no se ha pronunciado al respecto, todavía no resuelve esa acción de inconstitucionalidad. Por su parte, el primer regidor de Torreón, Luis Cuerda, señaló que esperarán a que el Congreso les indique qué realizar. Si es la primera vez que lo tratamos, Derrick, y sería muy importante esperar los tiempos a que nos notifique el Congreso. Si así hay que hacerlo, lo haremos en tiempo y forma. Nosotros estamos en la mejor disposición de platicarlo y de revisarlo a fondo. El Congreso de Coahuila tiene 24 horas para reponer el proceso, por lo que aún se desconoce los alcances de esta decisión. Derrick Vaquera, Meganoticias.